Ella es tan bonita como una rosa, ella es más hermosa que un clavel Tiene su belleza y qué carácter, pero qué bendición tan grande es la mujer Ella nunca pierde la cabeza, entre mil y tantas cosas por hacer Una sonrisa y un abrazo me dan fuerza, con mi canto yo te quiero agradecer Así la hizo Dios, sencilla y natural, guerrera emprendedora, bella flor para cuidar Así la hizo Dios, sencilla y especial, hermosa e inteligente y ya no llora, ya sabe rezar Ella tiene un corazón valiente, y tan dulce cuando entrega su amor Ella es fuerte para defender lo que ama, no se queja cuando siente algún dolor Así la hizo Dios, sencilla y natural, hermosa e emprendedora, bella flor para cuidar Así la hizo Dios, sencilla y especial, inteligente, hermosa y ya no llora, ya sabe rezar Impresión